Antes de poner pie en tierra firme, decidí gozar entre los charcos Y no me pidas que me crucifiquen, ni que pase tiempo en el juzgado No he medido un juicio por seguirte, y he ganado puestas a los cargos Si estás aquí, me invento a tu mirada Y me alegre creer que tú me recordabas Desde siempre, como siempre He tirado mi fondo de armario Ya no voy buscando ropa nueva Ando recorriendo el vecindario Y no soy el único alma en vera Y siempre he sido adicto a estas canciones No voy a parar de darle a estrellas Ojalá lo hice para siempre Para abandonarme la nueva Y si no estás aquí, me invento a tu mirada Y si no estás aquí, me llamo a tu mirada Y si no estás aquí, me envío a tu mirada Y si no estás aquí, me envío a tu mirada Y si no estás aquí, me envío a tu mirada Y si no estás aquí, me envío a tu mirada Y si no estás aquí, me envío a tu mirada Y si no estás aquí, me envío a tu mirada Y si no estás aquí, me envío a tu mirada